Hoy en CineGital.tv seguimos con nuestra serie de entrevistas alrededor del mundo y platicaremos acerca de las soluciones de transporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las soluciones de transporte de equipo. Ya lo platicamos en el antecedente la semana pasada. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que grabar un montón de entrevistas en distintos países. Esto implicaba evidentemente muchos vuelos. Teníamos la restricción de que todo el equipo, absolutamente todo el equipo y todo lo que teníamos que llevar nosotros a nivel personal tenía que caber en una maleta de rueditas y en un backpack, que es lo que las aerolíneas normalmente nos permiten. Entonces, este es el primer reto. ¿Qué tipo de maleta podemos utilizar para hacer esto? Evidentemente, estamos hablando de que íbamos a llevar equipo de video profesional, lámparas, micrófonos, stands, en fin, todo esto tiene que ir protegido. No podemos arriesgarnos a meterlo en una maleta delgadita que no ofrezca protección para el equipo. Si el equipo se llega a golpear, se puede dañar y evidentemente nos metemos en un problema mayor. Entonces, ese es el primero de los puntos. Entonces, tenemos que elegir por fuerza una maleta especial para video, para equipo de video, para equipo de foto que fuera lo suficientemente robusta como para poder trabajar con esto y poder darnos el nivel de protección que nosotros necesitamos. Entonces, ustedes saben, desde hace ya muchísimos años nosotros utilizamos equipo de una marca que se llama Think Tank Foro. Think Tank Foro, desde nuestro punto de vista es, si no, la mejor marca de maletas para fotografía es una de las mejores. Y esta maleta que tengo aquí es la que habíamos utilizado siempre. Esta la utilizamos básicamente desde el 2010. Este modelo se llama Airport International V2. Es una maleta súper robusta, muy configurable. Una de las características que tiene, como todas las maletas de Think Tank, es que es de una construcción de un nylon muy robusto, sin embargo, no llama la atención. Podemos ver, es prácticamente negra. La gente que no sabe, obviamente por la etiquetita, te puedes dar cuenta que traes, pero fuera de la etiqueta esta, pues es una maleta común y corriente. Una maleta que se ve como cualquier maleta que cualquier persona pueda traer en un aeropuerto. Entonces, esta fue nuestra primera opción. Sin embargo, tenemos un problema. En un viaje o en un proyecto como estos, y hablando de que tenemos que estar moviendo todo el equipaje en mano, hay ciertas restricciones. Las aerolinas ponen ciertas restricciones en cuanto a la capacidad de peso que podemos llevar en nuestras maletas. Algunas aerolinas son 10 kilos, otras son menos. Algunas son 8. Por ejemplo, de las de las low cost en Europa son 8. TAP Portugal, por ejemplo, maneja 8. Ryanair maneja 8. Algunas de estas aerolinas de bajo costo manejan mucho menos peso. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer es buscar una báscula para poder medir más o menos y calcular el peso, porque evidentemente el peso de la maleta se lo tenemos que restar a la cantidad de equipo que llevemos. Entonces, esta maleta es una maleta muy muy buena, sin embargo, teníamos un detalle. En el momento en el que nosotros pesamos esta maleta, la maleta vacía, completamente vacía, pesa 5.4 kilos. Entonces, si estamos hablando de que tenemos más o menos 10 kilos de tolerancia, un poquito más de la mitad se los lleva la maleta. Entonces, eso nos provocaba un problema. Entonces, hablamos con nuestros amigos de Think Tank Foro y ellos este año presentaron esta maleta que tengo aquí. Esta se llama Airport Advantage Plus. Y esta maleta sigue más o menos las mismas líneas de diseño de lo que Think Tank Foro hace, pero con una ventaja muy considerable en términos de peso. Entonces, pueden ver esta maleta aquí. Es igual que la otra totalmente lisa, la misma construcción robusta, las mismas ruedas. Todas las maletas de Think Tank de ruedas utilizan unas ruedas de poliuretano que, créanme, aguantan impresionante. Tienen protección, una protección de plástico robusta acá. Sin embargo, esta maleta pesa 3 kilos. Entonces, estamos hablando de que son 2 kilos menos que la maleta que previamente les mostramos. Entonces, esto empieza ya a hacernos una diferencia considerable. Ahora, una de las características importantes de Think Tank es que son equipos fabricados con una construcción muy robusta. Esta maleta que ustedes están viendo aquí tiene un poquito más, más o menos, en el verano, en todo esto que estuvimos haciendo, viajó 52 mil kilómetros. Subió y bajó de aviones en muchas aerolinas. Estuvimos, como se los comenté, obviamente, Ciudad México, Nueva York, Utah, San Francisco, este, Sao Paulo, en Brasil, en Panamá, en Uruguay, este, en, en Sudáfrica. En fin, muchos lugares. Subió y bajó de aviones, subió y bajó escaleras eléctricas, pasó por banquetas, calles empedradas, en fin, y pueden ver la maleta y la maleta se ve impecable. Entonces, es una de las grandes características. Otra de las cosas, como se los comentaba, es una maleta que no llama la atención. Como lo pueden ver, les digo, es una maleta, al igual que la otra, es una maleta negra, muy simple. En el aeropuerto nadie se da cuenta de qué es lo que traemos en ella. Entonces, no llamamos la atención porque, a lo mejor, dentro del aeropuerto no tenemos mayor problema. Sin embargo, fuera del aeropuerto, en algunas de estas ciudades donde estuvimos, los temas de seguridad no son los mejores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a no llamar la atención, que la gente no sepa que traemos, pues, mucho dinero metido en equipo de video que nos puedan robar computadoras. En fin, todo eso, este, evidentemente, este tipo de maleta, tan simple, aparentemente, y tan sencilla, nos ayuda a disimular todo lo que traemos ahí. Ahora, la maleta evidentemente tiene un sistema de asa retráctil, como pueden ver acá, para poder jalarlo y obviamente, bueno, poder montar una maleta. En la parte de aquí del centro, vamos a mostrarles aquí más o menos cómo se ve. En la parte de acá son los más robustos que hay. Entonces, aguantan bastante bien, cierran y abren muy fácil, aunque saturemos la maleta. Y en el momento en el que nosotros abrimos la maleta, vemos que tiene una protección robusta en los costados, lo que le da protección al equipo. En este caso, trae esta mochila de compresión donde nosotros podemos, evidentemente, meter nuestra ropa, nuestras cosas, si nosotros así queremos. Y todo esto son espacios que nosotros podemos modificar. De hecho, pueden ver, bueno, incluso aquí hay algunas etiquetas de cosas. Pero bueno, esta es la configuración que nosotros usamos. Estos divisores, evidentemente, se pueden modificar de acuerdo al tipo de equipo que estemos manejando, pero también le dan protección. Estos son rígidos, aunque ligeros en términos de peso. Es como una espuma relativamente rígida que nos da la posibilidad de meter las cosas. Entonces, en una maleta como estas, aquí, en esta parte, traíamos el tripié, traíamos dos stands de luces, aquí traíamos baterías, lámparas, etcétera, cuerpo de cámara, y aquí traíamos ropa, lentes y todo esto. En la parte del frente tenemos algunas bolsas. Vamos a cambiar la toma. Tenemos aquí algunas bolsas con cierre donde nosotros podemos meter las cosas. Entonces, en esta maleta básicamente metimos la mayor parte del equipo y todo esto. Sin embargo, como se los comentaba y como lo vieron, tenemos aquí una bolsa sencilla al frente. Entonces, en esta bolsa, evidentemente, no podemos meter una computadora sin ningún tipo de protección. Si quisiéramos poner una computadora acá, tendríamos que ponerla en alguna funda o alguna cuestión así para efectos de protección. Entonces, recordemos que en las aerolinas podemos llevar una maleta de mano y una mochila para computadora o artículo personal. Y ahí viene la segunda opción que elegimos de Think Tank. Y es este equipo, esta mochila que tengo aquí. Esta se llama Shapeshifter 15 V2. Esta es una mochila también obviamente muy discreta en términos de apariencia, igualmente negra, con algunos cierres, en fin. Y es una mochila que no llama mucho la atención. Como pueden ver, es una mochila relativamente compacta en apariencia y no pesa nada. Volvemos al tema del peso. Esta no la pesamos ahorita fuera del set, pero vamos a hacerlo en este momento. vacía pesa un kilo. Entonces, en esta podíamos mover el resto de las cosas. Una de las ventajas del Shapeshifter, Shapeshifter significa cambiar forma. Entonces, ¿qué es esto que cambia de forma? Si nosotros vemos la maleta, si vamos a bajar esta que tenemos acá. Si vemos la maleta ahorita así, vemos que evidentemente es una maleta ancha donde podemos tener un... tenemos varios compartimientos y tenemos en la parte de atrás un área específica para meter tanto una tablet como poder meter una computadora. Entonces, esto viene acá. Evidentemente viene protegido. Tenemos aquí un respaldo acoginado en la parte de atrás, una parte de protección al frente. Entonces, tenemos ahí dos áreas. Y en la parte del frente tenemos toda esta sección que se puede abrir. Vamos a mostrarles aquí más o menos cómo se ve. Y este tiene un sistema... De hecho, bueno, vemos que tenemos aquí todavía algunos rastros de viaje. Tenemos aquí una serie de compartimientos que se dividen con neopreno. Esto que tenemos acá son como unas bolsas de neopreno donde nosotros podemos ir metiendo equipo y amarrándolo con estas cuestiones de neopreno. Estas tres son bolsas. Esta es una unión también como de neopreno donde podemos meter ahí equipo. Tenemos algunas bolsas adicionales en la parte del frente. Entonces, podemos colocar nuestro equipo aquí sin ningún problema y tener la facilidad de poder mover, por ejemplo, algunos lentes, algunas cuestiones así sin problema dentro de la misma mochila. Entonces, tenemos los dos compartimientos principales. Y obviamente, bueno, al frente tenemos una serie de espacios adicionales. Tenemos aquí una como para meter pasaporte, documentos de viaje, etcétera. Otra área donde podemos meter audífonos. Si se utilizan de estos audífonos de los de cancelación de ruido de los de Bose, cabe perfectamente bien ahí el estuche. Otra área acá para poder meter a lo mejor unos lentes, pastillas, alguna cuestión así. Y otra área más donde podemos meter más cuestiones de viaje. Entonces, esta es una de las cosas. Sin embargo, tenemos otra función y ahí viene la parte de shapeshifter. Como se los comentaba, esta es en la versión abierta. Sin embargo, si yo tomo esto y lo meto aquí, tenemos un cierre. Que hace que la mochila se vuelva mucho más compacta. Entonces, de esta forma, tenemos todos estos espacios disponibles y tenemos el compartimiento para la laptop. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, obviamente, al llegar al destino, sacábamos las cosas, artículos personales, evidentemente ropa, esto que no íbamos a estar cargando y ya no necesitábamos tanto espacio. La parte de equipo que iba acá, se iba a la maleta de abajo, quitando obviamente la ropa. Y entonces, lo que necesitábamos básicamente era un backpack donde poder meter solamente la computadora en el caso de tener que moverla. Otra de las cosas es que, evidentemente, esta, como todos los equipos pensados para viaje, tiene aquí una parte en la zona de atrás donde nosotros podemos deslizarla sin ningún problema en el respaldo, en la manija de nuestra mochila y entonces arrastrar solamente la mochila y la maleta con esto. Tiene también aquí una pieza como para poder meter una botella de agua o fijar un tripié en caso de que nosotros así lo querramos. Entonces, básicamente con estas dos, con estas dos mochilas, esta y la que les mostré, la Airport Advantage Plus, fue con la que hicimos todo. Como se los comenté, ambas tienen ya más de 52 mil kilómetros de viaje y se siguen viendo impecables. Lo único que hicimos con ellas fue pasarles un trapito, un trapo húmedo, porque evidentemente las subidas y bajadas de camiones, de taxis, en fin, se van ensuciando, pero con un trapo con agua se limpian y quedan impecables. Entonces, básicamente es una de las mejores inversiones. Compras una buena mochila una vez y con eso te quitas de problemas. Incluso esta, la que les mostramos al principio, que pesa un poquito más, como se los comentaba, esta la usamos desde el 2010 y se sigue viendo impecable. Esta también ya tiene varios miles de kilómetros viajados. Lo único que se le puede ver, al igual que la otra, es que tiene aquí un poquito de marcas en la parte del plástico, obviamente marcas de arrastre, tiene un poquito de marcas en las llantas, pero de ahí en fuera se ve perfectamente impecable, se ve como si fuera nueva. Incluso si las llantas se llegaran a dañar, Think Tank tiene la gran ventaja de que vende las partes. Entonces, si nosotros dañamos la llanta, podemos comprar las llantas, cambiarlas y vámonos. Entonces, si vale la pena, tenemos nuestro equipo protegido, no llamamos la atención, tenemos la certeza de que la maleta va a proteger absolutamente todo y que no nos van a fallar los cierres y que el acabado es bueno. Ahora, este material es resistente al agua, sin embargo, no es totalmente repelente al agua. Entonces, bajo una lluvia, una lluvia ligera, no tenemos mayor problema si estamos subiendo y bajando entre aeropuertos, trenes, en fin. Sin embargo, si está lloviendo duro, si necesitamos ponerle una funda, obviamente los dos, tanto la maleta de ruedas como la maleta de hombro, vienen con sus fundas protectoras. Entonces, si empieza a llover muy duro, bueno, le ponemos la funda y entonces ahí ya nos vamos a la segura. Entonces, importante elegir las mochilas correctas para poder viajar con nuestros equipos en un proyecto de esta naturaleza. Pues, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, los invitamos a poner sus preguntas aquí en el canal de YouTube o hacernos llegar sus comentarios a través de la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.